¡Zombie Apocalypse! Esas carticas que creo que puede estar bastante interesante Estoy en un nivel de copas bastante alto La verdad, en esta temporada he roto sin duda alguna El máximo de trofeos estuve súper, súper cerca de las 4900 Pero es que es muy complicado con mi nivel de cartas en estas copas Ganar todas las partidas Igual estoy haciendo lo que se puede Voy a intentar en esta temporada llegar a las 4900 Pero no sé si sea posible Creo que sí Y ahora sí, sin más rodeos Vamos a abrir los dos cofrecitos A ver si nos sale alguna nocturna más Espero que me toque legendaria en los dos Lógicamente, en el legendario la tenemos segura En el super mágico no está tan segura Pero sabemos ya por un video que había subido antes Que la probabilidad es más del 70% Es altísima, 5000 de oro que nos viene Perfecto, perfecto caballeros Que es la carta, mi primera normal al 12% Por cierto, si no me siguen en Instagram Síganme en Instagram, se los dejo abajo en la descripción Que por ahí constantemente voy a empezar a subir fotos De cartas, de torneos a los que me una Bueno, de un montón de cosas De mazos, bolitas de fuego perfectas Me encantan Las mini pecas también es una muy buena carta Por cierto Morteros que soy, creo que las únicas personas Que no me he unido al metagame del mortero Pues aún lo tengo al nivel 9 Y no lo voy a subir en un buen tiempo Las chozas tampoco me gustan subirlas Tenemos legendaria Espero no Espero no me vuelvan a trollear Porque ya me han trolleado un montón de veces Pero creo, casi con toda seguridad Que tenemos legendaria Ejército Esqueletos No lo ocupo para nada Tampoco me interesa Pero a ver cuando nos toca Y la bandida Que la podemos subir A nivel 2 Bueno No es la mejor carta de todas Prácticamente no la utilizo nunca El mazo Voy a jugar con este mazo Voy a jugar con este mazo ¿Listo? Voy a jugar con el mazo Pero no prometo ganar Lo más probable en realidad Es que pierda la partida Pero bueno Aquí estaba sacándole yo una foto Ya tengo aquí las cartas Voy a cambiar justo Este mazo Ya tenemos aquí Unas cuantas carticas ¿Tengo la bola de fuego? No, no tengo la bola de fuego Menos mal la bola de fuego me salió Porque es una carta Que me encanta Por completo Vamos a buscar el mini peca Que creo que si lo tengo al nivel Si, lo tengo Al nivel 8 No es el mejor nivel Pero tampoco está mal El morterito Que aún así Aunque me haya tocado No lo pienso subir de nivel Lo voy a jugar a nivel 9 En estas copas Sé que voy a perder La mayoría de las partidas Pero bueno Por echar al menos Unas cuantas risas Vamos a intentarlo Eso sí Una bandida Que está Bastante Bastante bien Y la última carta Esta vez No la voy a escoger Yo Esta vez La va a escoger Nuestro queridísimo cofre A ver Legendario Ya habían puesto Ah sí Vale Tengo que poner La bandida A ver La bandida Que la podemos subir Ya Al nivel 2 Y cuál será La siguiente Legendaria Cementerio Bueno Un cementerio Que no está Nada Pero que nada mal Vamos a ponerlo En nuestro mazo Y a ver Pensemos un poquitico El push que podemos meter Es con esto Esto Y utilizar Estas cartas En forma defensiva Con todo lo demás La partida Va a estar súper complicada Y si nos toca Contra alguna carta De aire Con toda Casi con toda seguridad Vamos a perder Pero vamos a jugar En esta ocasión Creo que solamente Dos partidas Tres partidas tal vez Yo Con que empate Alguna partida La voy a considerar victoria ¿Por qué? Porque ya se van a dar cuenta El desnivel Con que me enfrento Siempre Pero es que siempre En estas copas Es prácticamente Absurdo El desnivel Y ya sé yo Que es lo que voy a hacer Como muchos tienen Montapuercos O nobles Voy a poner esto por acá Y si tienen el montapuercos Les voy a poner Esta carta En la cara Vale Tienen Uy Es así que no me la esperaba Lo bueno Esto es lo bueno La bandida Que le va a hacer Bastante daño Espero por favor Que esa bandida Aunque sea el nivel 1 Se quite Pues no se quita La valquiria al 10 No me la creo Y aún así El ejército de esqueletos Dios mío Dios mío Bueno Por lo menos Gastamos menos el exil Que él en la defensa Y tenemos puesto Nuestro pedazo De chocita Que está haciéndole Aunque no lo crean Poco a poco Daño a su torre Vale Nos inicia por allí Con un megasbirro Que ponemos Mortero Mortero Que no va a ser mucho Tampoco me interesa La verdad Hacerle mucho daño Eso sí Gigante esqueleto Al 7 No lo puedo dejar Mucho tiempo O sea Tengo que defenderlo Sin duda alguna O nos va a destrozar Y esos lanceros Que están saliendo Poco a poco Me iban a servir Porque muy bien Tiradas las flechas Por parte de mi rival Para ayudarme A defender Por completo A ver A ver A ver Por favor Que no le de la choza Que no le de la choza Perfectísimo Perfectísimo Y ahora tenemos A este caballerísimo Que es así Que se quita fácilmente A la valquiria Y yo creo que Con este caballero Más bandida Es una defensa Relativamente buena De ese pedazo A ver A ver A ver Dime por favor Que sí Unos cuantos lanceros Que me querían ayudar Y pues sí Nos hacemos una defensa Bastante 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 Buena Mejor de lo que esperaba Está saliendo esta partida Si les soy completamente sincero Y con esa bandida Ese Wow No alcanza a dar el dash Pero bueno No importa Y ahora prepararé Este señor Por si me vuelve a tirar No sé Alguna carta Que me llegue a fastidiar Un montón por ahí Y ahora sí Mortero Engancha a la torre Sé que es mortero Al nivel 9 Pero igual Es que con que enganche Una sola vez a la torre Ya nos vale Nos vale Bastante A nosotros Por favor Dime que no llega Dime que no llega Dime que no llega Pues sí que llega Se acercó demasiado Se nos va a quitar de encima Pero oh por Dios Esta partida De verdad Que no me la creo Que tengamos tantas posibilidades De ganarla Estamos súper 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 cerca De poder ganarla Él no se rinde Así que vamos a meterle Por aquí El cementerio Nuestra carta sorpresa Que él no sabe que tenemos Oh que bien Que bien Ese dash Que se lo come Enterito Y se va 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 La torre Me encanta Me encanta Que se vaya la torre Muchísimo desnivel El que hay En esta partida Y aún así Estamos destrozando Necesito ya este bebé Porque si no Se nos va a ir No 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 Que no me llegue Que no me llegue Que no me llegue Digante esqueleto No No 24 segundos 24 segundos Y yo creo que esto No lo logro defender Esto no lo logro defender A pesar de que la partida Pintaba bastante a favor de nosotros Si es que está Muy complicado Muy complicado Ya no tenía el exit para defender Vamos a perder de 3 coronas Es que Noten el desnivel que hay Es absurdo Jugar en estas copas Con estas cartas De verdad que Estuve jugando muy bien Toda la partida No debe haber tirado El cementerio Si no lo hubiera tirado Yo creo que la partida La hubiera podido ganar Pero vamos a intentarlo Nuevamente Es que estuvimos Muy cerca Muy cerca De verdad que No me la creo Estuvimos demasiado cerca Yo creo que Nuestro rival Hubiese sido Super ultra mega humillado Si lo hubiéramos ganado Esa partida Con nuestro nivel de cartas Voy a utilizar esto por aquí Por dos sencillas razones Quiero evitar absolutamente Todo el daño posible Y esa Es que al 12 Por Dios santísimo Esta gente tiene Demasiado Demasiado Nivel de cartas Tiene tanto nivel de cartas Que yo de verdad A veces pienso que Es absurdo Tratar de jugar Con estos desniveles Lo bueno es que son Muy 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 malos Vean que aún así Logramos golpear con el dash Y ese montapuercos Que también golpea nuestra torre Pero bueno No importa No importa Estamos librándonos Relativamente bien De todo el daño Tengo que tirar esto por aquí Para distraer al menos A uno de esos dos O si no nos iban a hacer Demasiado daño Contra la torre Voy a plantar Ya sabemos que tiene montapuercos Con lo cual Tenemos que plantar Esta carta Desde bien adelante Para que ese montapuercos No nos fastidie Mucho Toda la partida Plantamos ya nuestra queridísima Y Vale 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 Ya nos tiró Muy bien jugado Ahí por parte De nuestro rival Que esto si que nos va a fastidiar demasiado Porque no tenemos Absolutamente Nada Nada para parar A ese pedazo De baby dragon Nivel 6 La verdad es que Esta partida No creo que seamos capaces De ganarla chicos La veo Cuanto menos Imposible Uy No 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 Por favor Por favor vale Esta partida Está imposible Literalmente Imposible En la otra Teníamos más posibilidades Ya de verdad Aquí no hay nada que hacer Voy a tratar de jugar Una en batallas Amistosas Porque si es que La partida En serio chicos No hay absolutamente Nada Nada que hacer Eh Ah Pero por qué Güey La partida anterior La vimos haber ganado En serio Es que no 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 merecemos perdón Por haber perdido Esa partida A ver con que nos defiende Todo esto Preparo Es que pandilla El 12 Y baby dragon No Esta partida De verdad que es Literalmente Imposible A ver si defendemos eso Rápidamente No tiene zap Pues si que tiene zap Ya se me había olvidado Que tenía el zap Y nada Es que montapuercos Al 10 Buena suerte Por dios compañero Que si tuviera mi rica Buena suerte Es que que tan manco Puede ser con montapuercos Al 10 Pantilla al 12 Baby dragon Al 6 Y estar en estas copas Eres Wow Eres un manco Con suerte No Debimos haber ganado La otra partida De verdad que debimos Haber ganado La otra partida Voy a tratar de jugar Uno en amistoso A ver si por lo menos Con Eso si La gente de mi clan Es bastante Bastante buena Con lo cual No prometo ganar Pero por lo menos No vamos a tener Tanto el nivel Que es que en serio Es completamente absurdo Jugar contra estos tipos Con ese nivel de cartas Nos toca contra shadow man Vamos a mandarle Manitas arriba Y a ver que tal Se nos da esta partida Espero que shadow man No tenga un mazo Muy muy competitivo O nos va a fastidiar demasiado Vamos vamos Bandi 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 Cárgate Oh ahí está Y después otro dash Ahí Y con un mini peca por acá Ahí está Ahí está Ahí está Oh que mal Que no nos quitamos A la nocturna Y ese poco de morcielaguitos Que no van a llegar Hasta mi torre Pero que también paran Por completo A mi mini peca Tenemos un mazo Bastante troll Eso sí Pero es que si gano Esta partida De verdad Que no la merecemos Yo creo que No la merecemos Tiene montapuercos Con lo cual Creo que vamos a poner Por aquí A nuestra querida Chocita Sí Vamos a ponerla por aquí Él ya está enciclando Tiene un mazo Pues relativamente Competitivo Estamos Yo creo que todo el mundo Está probando La nueva carta Esa nocturna Ya se dio cuenta Ya se dio cuenta Que teníamos Un mazo Bastante Bastante troll O eso espero Porque en teoría Debería darse cuenta Vamos vamos Que con esto Me quito fácilmente A esa princesita Ahí está Muy bien dividido Y muy bien jugado Su zap Morterito por aquí Por dos sencillas razones Y es que eso No va a hacer Prácticamente nada de daño Ahí está Nos quitamos al mini peca Que hoy no Se me había olvidado Pensé que me había quitado Ya a esa esruizar Bueno No importa No importa El mini peca Quitaste el mini peca Por favor Por favor Por favor Mini peca Vamos No No me la creo Ni un solo golpe Ni un solo golpe De verdad que No Y la princesa Eso sí que nos da Wow Bueno Sí Tampoco Ya iba a decir Si esa sí que llega Nos vale Pero tampoco fuimos Capaz de llegar Así que la partida La partida La partida Está Cuanto menos Complicada 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 Porque no hemos dado Ni un solo golpe Contra la torre Pero Hay posibilidades Yo sé que sí Yo sé que sí O por lo menos Quiero creer que sí Que hay posibilidades Eso para evitar Oh Qué buen zap Qué buen zap Pero no perdemos la choza No me la creo ¿Cómo perdemos la choza? Un mantapuercos No debería ser capaz De quitarse la choza Creo que la jugué muy mal Mmm Wow Es que Es Wow A ver A ver A ver A ver A ver Cálmate 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 Oh 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 Mortero defensivo Y me toca en esta ocasión Ponerlo por acá Y con bandida Para que le meta Un super dash Ahí está Toma Oh rayo No seas No wey Rayo Rayo De verdad que Todo menos rayo En esta partida Y este lleva el rayo Así que La partida Acaba de complicarse En por 10 Diría yo Quizás más que por 10 A ver Esto por acá Oh Qué buen zap No La partida La partida Yo no la veo Y es que si la ganamos Vamos a hacer unos Cracks Unos Cracks 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 Lleva un mazo muy competitivo Y es que contra mazos competitivos No hay absolutamente Nada Pero nada que hacer Lleva el rayo Por eso puse Ahí esa carta Pero es que No, no, no No tenemos nada que hacer Si ya nos dice bien jugado Es que ya se sabe que perdimos la partida Wow Ese poco de No me creas Qué daño hacen Esos murciélagos Nada Este ya es bien jugado Buena partida Ya no tenemos absolutamente Nada que hacer Por lo menos hicimos La broma De intentar jugar con el mazo Tuvimos una oportunidad Y por desgracia Faleamos por completo Hicimos muchísimo daño Contra esta torre No me esperaba hacer tantísimo daño Contra esta torre Pero bueno No importa Ya de verdad Es que no hay absolutamente Nada que hacer Qué mazo Más malo Y yo creo que voy a dejar De hacer esto De los mazos trolls Porque es que no tenemos Nada de oportunidad De verdad Absolutamente Nada de oportunidad De ganarle A nuestros rivales Espero que el video Les haya gustado Que hayan disfrutado De ver ese pedazo De cofre Que la verdad Estuvo bastante Bastante interesante Y nada Si les gustó No olviden Un buen pulgar arriba Suscribirse Si no están suscritos Y darle a la campanita Para que les notifique Cada vez que subo Un nuevo video Al canal Adiós Adiós